Si yo les digo a ustedes que escriban el diminutivo de la palabra pez, ¿cómo lo escribirían? ¿Pesecito las dos con C? ¿Pesecito la primera con C y la segunda con S? Comenten aquí porque les voy a explicar ya sobre los diminutivos terminados en cito y en cita. Mientras comentan la pregunta que les acabo de hacer, quiero recordarles o darles mejor un dato curioso por si no lo sabían. Bien, en español casi no encontramos palabras con las sílabas Z-E, Z-I. Por eso es que una palabra como pez que termina con Z, si la vamos a volver plural, esa Z se cambia a C. Porque lo que sí es común en nuestro idioma es encontrar las sílabas C y C, tanto con C como con S. Pero con Z rara vez las encontramos. Y si usted busca, ¿qué palabras podría encontrar? Zigzag, zeta, zeppelin, zinc. Son muy pocas las palabras, pero en la formación de palabras no vamos a encontrar que una palabra tenga Z-E, Z-I. Por eso es que la norma, todo lo que provenga de la letra Z se cambia a C. Siempre y cuando lo que se vaya a formar sea una sílaba con Z-E, Z-I. Entonces, ¿cómo quedaría la palabra pececito? Tenemos la palabra pez que termina con Z. Si esta palabra la volvemos plural, ¿cómo quedaría? Peces. La Z cambia a C. Y la S del final es el plural. Pero vamos a hablar de un pequeño pez, que es un pececito. Entonces, la palabra quedaría P-C con C porque la Z cambia a C. Y cito con C. ¿Por qué? Ahí les va la norma. Bueno, antes de decirles cómo es la norma de los diminutivos, ¿ya se suscribieron a mi canal? ¿No? Voy a esperar. ¿Ya? Listo. Resulta que hay una norma en español que dice así puntualmente. Los diminutivos terminados en cito y en cita se escriben con C. Café, cafecito. Papá, papacito. Fijémonos que el diminutivo se forma casi por aparte. Tengo la palabra café y el diminutivo cito. Pero, ¿por qué se escriben con C? Bien, porque resulta que la norma de las palabras que se forman con este diminutivo dice que se escriben con C. Ahora, palabras que terminen con Z, como en el caso de pez, pececito, deben conservar esta norma. Por eso la Z cambia a C. Se va a cito y cita con C. Pero, ¿por qué vemos diminutivos terminados en cito y en cita con S? Como en el caso de mesa, mesita. Paso, pasito. Porque resulta que la excepción de la norma es la siguiente. Si la palabra en su sílaba final tiene la S, como en el caso de mesa, y esa S va a ayudar a formar el diminutivo, la S se conserva. Mesa, mesita. Paso, pasito. Pero fíjense que la S hace parte del diminutivo. Ahora, las palabras que terminan con S, como en el caso de Jesús, anís, cuando vamos a formar el diminutivo, queda jesucito. Esa S final de la palabra también está ayudando a formar el diminutivo. Por eso es que jesucito se escribe con S, todo con S. Y en el caso de anísito, anís termina con S, pues su diminutivo también, porque esa S de anís nos está ayudando a formar el diminutivo. Entonces, pongamos un caso un poquito más complejo. La palabra mes. Si un bebé está cumpliendo dos meses, y yo quiero decir de cariño que está cumpliendo dos mesecitos, ¿cómo lo escribiríamos? Bueno, antes de explicarles, recuerden que este tema hace parte del curso de ortografía, del super curso de ortografía, que les dejo anclado en la descripción de este video. Y además, está en mi perfil de Instagram, para que no se lo pierdan. Más de 45 lecciones grabadas en video, en alta calidad. Y además, tiene la ventaja de que usted tiene un soporte allá a mi WhatsApp, por si no sabe entrar a la plataforma, etc. Entonces, no se lo pierdan. ¿Qué pasa con la palabra mesecitos? Tenemos la palabra mes. Mi pregunta es, ¿esa S de la palabra mes nos va a ayudar a formar el cito? Si nos va a ayudar a formar el cito, quedaría dos mesitos. Pero lo que decimos es dos mesecitos. Esto quiere decir que esta S no me va a ayudar a formar el diminutivo. El diminutivo es el cito aparte. Entonces, quedaría dos mesc, conservamos la S de la palabra mes. Y al final, citos, si lo usamos con C, porque la norma dice que los diminutivos se forman con cito y con cita, con C. Ahora, otro ejemplo, la palabra dulce. Que ahora que recuerdo, hace unos años tuve un debate con una profesora de un colegio donde trabajé. Y ella aseguraba que dulcecito se escribía con S al final y yo decía que con C al final, pero yo no estaba tan segura. Ella me decía que sí, que dulcecito con S al final. Fue cierto. Y yo decía dulcecito con C. Y ella no dulcecito con S. Y yo no dulcecito con C. Y ella no dulcecito con S. Y yo dulcecito con C. Pues resulta que cuando investigué esta norma, efectivamente pude evidenciar y verificar que dulcecito se escribe todo con C. Porque la palabra dulce, la primera C, pues la de dulce. Y la norma dice, todos los citos y citas se escriben con C a no ser que termine con sílabasazo, etc. Entonces, dulcecito es todo con C. Si por algún caso voy a usar la palabra francés en diminutivo, por ejemplo, ¿cómo quedaría? Francesito, ¿cierto? O francesita. Pero al final con S o con C. Entonces nos preguntamos, ¿la S al final de francés nos va a ayudar a nosotros a formar el diminutivo? Sí, francesito. Esa S nos va a ayudar. Entonces, francesito es con S al final. Y listo. Esta fue la lección de los diminutivos terminados en cito y en cita. Tanto con C como con S. Ahora ustedes me van a comentar aquí, ¿cuál es el diminutivo de la palabra pie? Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao. 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 Gracias.